A continuación, Noticiero Noticinco. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo o de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco en nuestra agenda periodística de hoy, espere. Palmira tendrá toque de queda de domingo y lunes festivo durante el día. Así lo anunció hoy el alcalde. En los otros municipios habrá toque de queda nocturno hasta el 31 de julio. La medida se tomó en un consejo extraordinario que lideró la gobernadora en Tuluá. Hoy se presentó la cifra más alta de casos de COVID y de fallecidos por la enfermedad en el país. El Ministerio de Salud confirmó 8.037 nuevos casos de coronavirus. Esta noche se hizo un simulacro en Confandi Pance donde se habilitará un autocine. En deportes, listo los protocolos de bioseguridad en los parques recreacionales. Cuando así lo autorice el Ministerio del Interior. Y espere, ahora el hilo en formato digital. Bienvenidos a Noticinco, la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados. En Palmira habrá toque de queda generalizado durante todo el día, el domingo y el lunes festivo. Así lo anunció el alcalde. Este domingo y lunes festivo en Palmira habrá toque de queda diurno. No se permitirá la circulación de personas en las calles ni movilizarse en vehículos durante el día. Palmira también se acoge al toque de queda decretado para todo el Valle del Cauca hasta el 31 de julio. Sin embargo, en esta ciudad iniciará a las 9 de la noche. Asimismo, habrá un toque de queda que empezará a regir también, obviamente, desde el sábado a las 9 de la noche, pero durante todo el domingo y todo el lunes. En ningún momento del día, durante el domingo o el lunes festivo, nadie podrá salir ni trasladarse en su carro, hacernos trampa, irse a la zona rural o a otros municipios. Estaremos haciendo los controles. Por esa razón, desplegaremos a todas las autoridades para que se movilicen únicamente quienes presten servicios a domicilio o por emergencias médicas. La ley seca también fue decretada en Palmira desde mañana viernes a las 9 de la noche hasta el martes 21 de julio a las 5 de la mañana. Y después de un consejo extraordinario de seguridad realizado en Tuluá, la gobernadora del Valle con los alcaldes anunció el toque de queda nocturno para todos los municipios. Desde mañana 17 de julio y hasta el viernes 31 de julio, todo el Valle del Cauca tendrá toque de queda nocturno desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día. La decisión se tomó como medida para controlar el contagio del virus en los municipios. Esta es una forma de que la gente entienda. Nosotros no quisiéramos tomar medidas de represión, pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego, que la pandemia la estamos viviendo cada día con el número de casos que se presentan. En el Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en el municipio de Tuluá también se habló de la estrategia para evitar acciones delictivas de disidencias de las FARC en esta zona del departamento. Buscamos una sola estrategia para evitar al máximo que ese grupo que se está forjando en la cordillera central, que se hace llamar disidencia de las FARC, a la izquierda, evitar que siga creciendo y se nos salga de las manos y vuelva a sembrar la zozobra o la inseguridad en el campo centro del Valle del Cauca. Aunque la determinación del toque de queda fue concertada con los alcaldes de cada municipio, los mandatarios de los distritos de Cali y Buenaventura tomarán la decisión para determinar las medidas correspondientes en cada ciudad. Desde que se inició la pandemia, hoy se registró el número más alto de contagiados y de muertes en Colombia. En el Valle hubo 23 personas fallecidas por la enfermedad. Hoy se registraron las cifras más altas por COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó 8.037 casos nuevos en un solo día, para un total de 173.206 contagios, de los cuales 90.648 son casos activos. En cuanto a los fallecidos, se reportaron 215 en todo el territorio nacional, incrementando la cifra total a 6.029. En el Valle se presentaron 23 muertes. En Cali fueron 13, 10 hombres y 3 mujeres. 11 de estas personas superaban los 60 años. En Buenaventura murieron 4 personas, mientras que en los municipios de Tuluá, Zarzal, Buga, Palmira, El Cerrito y Jamundí sufrieron un deceso. En Nariño perdieron la vida 6 personas, 2 en barbacoas y una en pasto, Ipiales, Tumaco y Ricaurte. El Valle ya tiene 16.112 casos, Cauca 939, Nariño 5.002 y Chocó 2.390. Hubo 4.428 recuperados más y ya hay 76.164 personas libres del virus. En Cali las camas UCI son 714 y hasta hoy hay una ocupación del 82%, mientras que las camas asignadas para COVID-19 son 445 y tienen una ocupación del 80%. El gremio de taxistas tiene personas mayores y algunos conductores que no han podido laborar. Por eso la campaña Unidos Podemos Más llegó con sus ayudas. La solidaridad no tiene fronteras y quienes dejaron sus trabajos para resguardarse por su salud y edad, como estos taxistas, que encontraron en medio de la incertidumbre una luz de esperanza. La generosidad de los caleños llegó a sus hogares con estos mercados. Yo hoy taxista llevo 5 meses en laborar, entonces eso es muy importante para nosotros, muy amable. Dios los bendiga. Muy agradecido por esta gestión tan humanitaria que están haciendo con los taxistas y con todos los que necesitamos, porque todos necesitamos también de esta gestión. Estas personas que dejaron de recibir su sustento económico del día a día fueron escuchados. Y con la campaña Unidos Podemos Más los visibilizamos, llegando a ellos gracias a esta labor que ustedes siguen apoyando. Con esta campaña estamos llegando a las personas que verdaderamente lo necesitan. Buena esa, Unidos Podemos Más. A la fecha se han recolectado un total de 3.157 toneladas de alimentos y 335.430.000 pesos, beneficiando a 352.179 familias. Estas son las personas que se han unido a la campaña. Estas son las personas que se han unido a la campaña. Estas son las personas que se han unido a la campaña. Descarguémoslo a quienes necesitan de todos. Y todo es posible a sus donaciones. Porque unidos podemos más. Si estás al día en las vigencias anteriores de impuesto predial, aprovecha el 20% de descuento sobre capital. Realiza además el pago en varias cuotas como alternativa. Veamos ahora los indicadores económicos del día con el patrocinio de Banco Meva. El carro que quieres al precio que sueñas. Solicita ya tu crédito autofácil y compra el carro que quieres con Banco Meva. Con una financiación hasta del 110% del valor del vehículo. Aprovecha ya y conoce todos los beneficios. La tasa representativa del mercado fue de 3.611 pesos con 61 centavos. La tasa del mercado que regirá para mañana estará muy cerca a los 3.628 pesos con 11 centavos. El euro se cotizó en 4.140 pesos con 83 centavos. El barril de petróleo WTI fue de 40 dólares con 72 centavos. Y la carga de 125 kilos de café se paga hoy en promedio en 958 mil pesos. La cifra del día la entregó el Ministerio de Educación que realizará una inversión superior a los 170 mil millones de pesos para 557 obras de mejoramiento de colegios rurales en todo el país. Hacemos una pausa para comerciales al regresar esperemos más noticias de la región en 95 pero antes los cupos que dispuso el SENA para los estudiantes que quieran estudiar de manera virtual. Para los jóvenes que quieran ingresar a programas de formación el SENA ofreció diferentes programas académicos de manera gratuita para estudios de casa y abrió 2.700 cupos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio del 2020. Esta es una innovación muy importante de nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y que va a llegar a muchísimos jóvenes que necesitan y que tienen las ganas de entrar en los ciclos de formación virtual. La tecnología, la asepsia y la pedagogía son pilares fundamentales de la estrategia contra la COVID-19 implementada por la Alcaldía de Santiago de Cali en el Mío. Hemos instalado 40 cámaras, estas cámaras van a permitir medir la temperatura de cada usuario, hoy reconocen quién tiene o no tapabocas, reconocen la temperatura pero nos pueden brindar mayor seguridad. Dentro de los buses del sistema se encuentran demarcados los pasillos y habilitadas únicamente las sillas cercanas a las ventanas para garantizar el distanciamiento físico. Queremos que toda la ciudadanía en Cali use el tapabocas, que lo use bien de forma responsable y que esto sea una herramienta permanente. La administración municipal continúa adelantando acciones preventivas, sin embargo, reconocernos como guardianes de vida será fundamental para enfrentar la pandemia. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna, segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado, en la mejor ubicación. Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali, con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Sin importar las circunstancias, los héroes de la patria trabajan siempre unidos por el pueblo colombiano. Este 20 de julio, quédate en casa y comparte con nosotros la transmisión por canal institucional y de redes sociales de la conmemoración de los 210 años del grito de independencia. Colombia Heroica. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Pesicom, líderes en outsourcing de alta tecnología mediante el alquiler de equipos de escritorio, portátiles, impresoras y servidores con servicios incluidos de soporte técnico. Comuníquese al C675767. Los deportes aquí en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja, calidad certificada. Este domingo se cumplirá la segunda maratón de aeróbicos que se transmitirá a través del canal regional Telepacífico. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Este domingo 19 de julio, desde las 10 de la mañana, los caleños, vallecaucanos y personas de diferentes ciudades del país o del exterior podrán disfrutar de la segunda maratón de aeróbicos organizada por Indervalle. Nuestra primera maratón en forma sin salir de casa fue un éxito total. Hoy tenemos una petición formal de todos los vallecaucanos, de personas también del extranjero que quieren tener la segunda versión. Por eso hoy les estoy invitando a que se empiecen a programar. A partir del 19 de julio tendremos nuestra segunda maratón en forma sin salir de casa. En un paralelo a su programa en forma sin salir de casa, la entidad del deporte quiere seguir fomentando la actividad física y el buen estado de salud para todas las personas. En esta maratón, los que se conecten a través de Telepacífico u otras plataformas digitales podrán disfrutar de clases de gimnasia aeróbica, artes marciales mixtas y todo tipo de rumba, tanto urbana, universal y de folclore. Estas clases serán monitoreadas por entrenadores que hacen parte del programa Valle Oro Puro. Y en otras noticias se pide una nueva estructura financiera del sistema de transporte masivo por la baja demanda que se ha presentado en los últimos meses debido a la pandemia. La reducción de los pasajeros que se movilizan a diario en el mío debido a la pandemia y la poca ocupación que deben tener los articulados ha afectado a los ingresos del masivo. Por eso, como una alternativa, se propone a los operadores y concesionarios encontrar en común acuerdo una tarifa transitoria o de emergencia que hace referencia al diferencial tarifario que hoy asume el municipio. El ciudadano común y corriente paga 2.200 pesos. Esa tarifa no será alterada. Seguirá siempre pagando los 2.200 pesos. Pero hay una diferencia entre la tarifa del usuario y la tarifa técnica que la asume el municipio. Por eso hemos invitado a los concesionarios que nos muestren sus costos reales de operación para encontrar de común acuerdo un diferencial tarifario. La emergencia del COVID-19 no ha sido ajena para el mío. El número de pasajeros pasó de 160 por padrón a transportar 44 ciudadanos. Estábamos moviendo en febrero 450.000 pasajeros día. Hoy estamos en 165.000 pasajeros día. Por su parte, los operadores del sistema de transporte masivo manifestaron que esta propuesta no es viable y que Metro Cali le adeuda tres quincenas vencidas a HIT masivo. Si Metro Cali se viene a cumplir y pagarnos lo que nos debe, no tenemos ningún inconveniente en sentarnos a discutir su propuesta. Sin embargo, hacemos las siguientes claridades. El pago que hace Metro Cali a los concesionarios, en especial a HIT masivo, está destinado casi al 100% a cubrir costos y gastos de la operación. Costos y gastos que es difícil, si no imposible, disminuir. El llamado a los operadores por parte de Metro Cali es a recibir esta propuesta como una forma de aportarle a la ciudad. Y esta noche se adelantó un simulacro de lo que será la apertura del autocine en Confandi Pance, una alternativa para poder disfrutar del séptimo arte. Así se verá desde adentro del vehículo la proyección de una película en el autocine que tendrá la ciudad. Desde el interior del carro se sintoniza la respectiva emisora para escuchar el sonido de la película. Hoy fue el simulacro por parte de las autoridades locales para revisar los protocolos y verificar en sitio cómo será el funcionamiento de este lugar que tendrá capacidad para 190 vehículos. La organización es impecable, se han esforzado, hay compromiso para la ciudad, está todo organizado, han atendido todas las recomendaciones de las autoridades. Queremos ser los pioneros en el Valle del Cauca con esta iniciativa, queremos también llevar esta iniciativa a otro municipio del Valle del Cauca. Inicialmente se habló de una entrada de lunes a jueves de 30 mil pesos y fines de semana de 40 mil pesos, pero en este caso hemos abierto una entrada de 50 mil pesos ligando un combo que incluye dos perros, dos gaseosas y una caja de crispeta. El gobierno nacional dará el aval para que regrese la alternativa del autocine que desde 1998 dejó de funcionar en Cali. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales al volver. Espere Alina Jiménez con las noticias de la farándula y el entretenimiento en Zona 5. Agua que no es de beber, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación, único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Ve, vale la pena pagar mis impuestos. Cali cuenta hoy con un sistema más robusto de atención en salud. 820 camas para pacientes en cuidados intensivos. Una nueva clínica, 5 laboratorios habilitados para desarrollar pruebas. Me pongo al día con mis obligaciones porque sé que con el pago de mis impuestos se cubren las necesidades de mi ciudad. Yo asumo un compromiso de corazón. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. ¡Hagamos una fiesta escondida que eso no pasa nada! ¡Hágale! Salgamos de paseo que eso ya nadie se da cuenta. ¡Bien! Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Los artistas continúan buscando alternativas virtuales. para no dejar de lado su arte y seguir demostrando que Cali tiene todo el potencial para ser la capital mundial de la salsa. A golpe de tambor, pasión y baile, este sábado a las 8 de la noche, todos los colombianos, mediante una plataforma virtual, van a poder disfrutar la puesta en escena de La Pinta, un espectáculo de delirio que presenta la esencia del barrio popular y la identidad caleña a través de una historia de rumba y amor entre Dolores la Pachanguera y el Negro Tumbao. Primero vamos a ver La Pinta. La Pinta es una de las apuestas escénicas más importantes y digamos de mayor éxito, de delirio, y es la historia que se desarrolla de amor en un barrio mágico. Después veremos una intervención de nuestra orquesta con esos temas que nos han puesto a bailar en tantas oportunidades y después veremos una descarga de baile salsero. La transmisión se realizará desde la carpa delirio con todos los protocolos de bioseguridad. El show estará distribuido en tres bloques y finalizará aproximadamente a las 2 de la mañana. Además, al final de la presentación, como regalo para los espectadores, se mostrará un detrás de cámaras para presentar de una manera más íntima a cada uno de los bailarines en escena. Todas las personas que se conecten este sábado a las 8 de la noche podrán seguir disfrutando de este show durante 8 días más. Les informó Valentina Cardona para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. La nota que acabamos de ver es el nuevo formato digital de delirio. Y los diseñadores vallecaucanos estarán presentes en la versión 31 de Colombia Moda que se estará este año de manera virtual en el evento Irá hasta el 2 de agosto. Los diseñadores caleños presentan sus nuevas tendencias de moda por medio de las plataformas digitales para sus próximos eventos. Se aproxima la feria de moda más importante del país, la edición número 31 de Colombia Moda. Será un espacio en el que los diseñadores, productores, empresarios y modelos se conectan para explorar y potencializar sus marcas. Este año se realizará de manera virtual desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto. Como producción le estamos apostando este año a que nos pueda ver mucha más gente. O sea, digitalmente el acceso es ilimitado. Podemos llegarle a un público mucho más grande, diferente al aforo que tenemos normalmente en las pasarelas físicas. Colecciones que deciden transmitir una conexión consigo mismo vienen siendo pensadas desde el año pasado y este es el momento para transmitir un estilo de vida casual, relajado, sereno y tranquilo, pero con clase. Está inspirada en los atardeceres, está inspirada en el sonido del mar, en esos sonidos que nos generan esa tranquilidad y esa relajación. Con el propósito de mostrar sus prendas a nivel nacional e internacional, la feminidad de la mujer empoderada se muestra por medio de prendas de lencería delicada, fresca y femenina, manejada con materiales como tules, encajes y yipiures, predominando siempre los colores cálidos representando a la mujer latinoamericana. Cuida de ti, cuida de la mujer colombiana, latinoamericana, al mismo tiempo que cuida de las mujeres que confeccionan estas prendas de ropa interior en la zona rural del Valle del Cauca. Diseñadores y productores aprovechan estos espacios digitales para mostrar sus diseños exclusivos y tener un mayor alcance. Este es un informe de Daniel Ángel para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Freddy Acosta, más conocido como el caballero del merengue, lanza su más reciente sencillo junto a la Orquesta de Puerto Rico, esperando conquistar los corazones de los seguidores de este género en Colombia. El cantante de merengue puertorriqueño, Freddy Acosta, ha conquistado los corazones de los seguidores de este género en Colombia y en Latinoamérica con éxitos como Y si te quedas, que de Santiago Cruz en versión merengue, logrando posicionarse en el primer lugar de la radio colombiana y dominicana, además de sus diferentes presentaciones en el Carnaval de Barranquilla. Su carrera musical empezó a la corta edad de 11 años, iniciando en la música popular como pianista al lado de grandes orquestas que lo ayudaron a descubrir que su pasión era cantar, lo que lo llevó a tomar la decisión de formar su propio proyecto musical bajo el nombre de Freddy Acosta y Orquesta, lanzando su más reciente sencillo Como Tú Ninguna. Está manifestando en esta canción que como ella ninguna, que como ella ninguna, que si ella lo quisiera de la forma que él la quiere, estuvieran para siempre, pero ella no quiere perdonarlo porque le ha hecho muchas cosas. Esa es la historia del tema Como Tú Ninguna. Por eso se titula el coro. Acosta quiso incluir a sus seguidores de todo el mundo en una nueva versión online donde sus fans hicieron parte del video desde sus casas. Y el género urbano se mueve nuevamente al ritmo de Tommy One, quien estrenó su nuevo sencillo llamado Una Señal. El artista urbano Tommy One realizó el lanzamiento de su nuevo sencillo Una Señal, un tema que fusiona los sonidos caribeños y reggaetón y refleja la complejidad de lo que implica mantener una relación a distancia. Sin embargo, evoca también el compromiso y la persistencia que puede haber también entre los enamorados. Este álbum de La Esencia es mi sueño. Es algo que tengo trabajando hace más de tres años con muchos artistas invitados como Element Black, como Fredo Luquevossi, como Kami, que es una artista femenina súper fuerte, Juan Ávila, NB3, Pipe Moure, Los de la Magia y muchos artistas que van a encontrar en las canciones. La realización del video musical cuenta con animación en la búsqueda de simular el diálogo a través del celular de dos amantes a distancia que quieren seguir en contacto. La canción fue inspirada en lo que se está viviendo en la actualidad debido al aislamiento. Y así llegamos al final de Noticinco. Los esperamos mañana viernes a las 8.35 de la noche para contarles lo que ha sucedido en la región. Continúen con Telepacífico y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba noticieronoticinco. ¡Feliz noche! Con el patrocinio de Villa Magna Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2001 ара